Muestra mel conmigo que lluvon Tu recién amanecí en metal Y yo chocando fuego en tu lugar Solo que me sale ya se le pasó Oye, ya, ya me voy a mis armas sin dolor Todo mi sentido me ha pillado más Estoy cayendo mal sin ningún apuro Despacito, pero esperarte, pero despacito Quieres que te digan ese saludo Para que te encuentres si estás conmigo Despacito, pero deshorarte, pero despacito Quieres que te desvanecer mi boca de rito Que si por tu cuerpo tengo un malo escrito Quiero vivirlo, pero no quiero ser tu ritmo Quieres que te desvanecer mi boca Mis lugares favoritos No va bonito, va bonito, baby Tío, me sufrí pasar que sonas desmiligro Estoy pa' buscar tus gritos Que mi mi suave rito Debe, 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 debe Debe, debe, debe Prima de mi boca para mi caminata Creo que lo quiero por tu amor No te preocupes y yo me quiero dar el baile Empezamos bien tu despesar el baile Despacito, pero despacito Suave, 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 suave Lo hago bien Un poquito, un poquito Cuando te mires Se pones y te trece Pero con marrilla, con delicadeza Despacito, pero despacito Suave, 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 suave Lo hago bien Un poquito, un poquito Quieres que te desvanecer mi boca de rito Pero pa' amortar lo que tengo no pesa Despacito, pero despacito Quiero despear tu pelo despacito Un día que te diga tu saludito Para el que mi cuerpo si me estás comiendo Despacito, pero despacito Quiero despear tu pelo despacito Quiero ver las paredes de tu laberrito Siento tu cuerpo todo mal escrito Sube, suave, quiero ir volando Pero no quiero ser tu ritmo Quieres unirse a mi boca Es tu hogares favoritos Papo rico, papo rico, ice cream Y a mi sobrepasar solestecia el ritmo Es tu palera con gritos Quieres suaveito Despacito, pero despacito Vamos a ir a una playa, pueblo rico Así que las dudas, regina, lindito Para que mi sigo sigo contigo Bólalo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Un poquito Ostras pa' borgar tus gritos Y que me desaburrido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un.. Ruben Siento, pasito Slape, slape, slape